Buenas tardes. Vamos a hacer un silencio para oír los signos de los Estados Unidos, Cuba y Alfa 66. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso va a demostrarle al mundo, al mundo que ha vivido de espalda a nosotros, parte de nuestra tragedia. Pero bueno, en definitiva, la tragedia nuestra está a punto de acabarse. Yo soy y todos los que estamos aquí piensan igual que yo. El triunfo está al doblar de la esquina y, gracias a Dios, los vamos a ver lo más rápido posible. Ya no hay mucho tiempo que esperar. El pueblo de Cuba está luchando en las calles y nosotros los vamos a apoyar. Nosotros vamos a estar, todos nosotros los que estamos aquí, estamos comprometidos con Cuba. Y vamos a tener la oportunidad de ayudar a ese pueblo que lucha. Quiero que nuestro secretario general, Ernesto Díaz Rodríguez, venga a dirigirnos unas palabras. Con ustedes, Ernesto Díaz Rodríguez. Buenas tardes. Me siento sumamente orgulloso de tenerlos a todos aquí con nosotros en este día tan difícil, en este día cuando esta gran nación y muchos otros países en el mundo están sufriendo una crisis muy dolorosa, de una nueva epidemia que ha venido a ser el azote de la humanidad. Muchas personas me llamaron ayer, compañeros nuestros de la organización, para preguntarme si nosotros habíamos considerado cancelar esta actividad. Desde el primer momento, yo me opuse a cancelar la actividad y muchos de mis compañeros se opusieron también. En primer lugar, porque no podemos vivir en pánico. No podemos vivir sometidos a las adversidades del destino sin imponer nuestras fuerzas para vencerlas. Y hoy ustedes están aquí, junto a Alfa 66 y al recuerdo de nuestros mártires, venciendo esas dificultades, imponiendo la voluntad que no nos va a faltar nunca en la lucha por la libertad de Cuba. Hay aquí un grupo de compañeros que hoy quiero rendirle homenaje de una forma muy especial y son a mis hermanos del Presidio Político de Cuba. Y quisiera pedirle a ellos que sé que hay muchos aquí que se pusieran de pie. Gracias. Aquí hay miles y miles de años de sacrificio, miles de años de estoicismo, miles de años de ejemplo para demostrar que cuando se lucha por una causa justa, no hay fuerza ni hay represalia capaz de vencernos. Nosotros sufrimos muchos años de encierro. Yo diría que la inmensa mayoría de los que nos acompañan aquí pasaron más de 20 años en las desgastas, las comunistas de Cuba. Pero podemos sentirnos satisfechos de que en vez de ser vencidos salimos siendo vencedores porque la tiranía con toda su maquinaria represiva no fue capaz de doblegarnos. No fue capaz de hacernos claudicar ni desviarnos de nuestras intenciones de continuar la lucha por la libertad de Cuba. Y aquí estamos, de pie, en este exilio histórico, luchando con toda nuestra fuerza por alcanzar la libertad para ese pueblo que tanto ha sufrido. Para llevar la felicidad a nuestros niños, a nuestros padres, a las generaciones futuras que todavía están por llegar y que para ellos queremos una Cuba libre, democrática, soberana, donde cada cubano pueda ser dueño de su propio destino. Yo quiero hoy rendir homenaje también a todos estos valiosos actores y actrices que trabajaron en la película Plantado. Y muchos de ellos los tenemos aquí. Ellos trabajaron con mucho amor, con mucho entusiasmo. Y al final de ese documental, que podemos predecir que va a ser un documental histórico en la causa por la libertad de Cuba, ellos también han llegado a sentirse plantados. Y son plantados hoy aquí y van a continuar siendo plantados por el resto de los días que nos quedan en esta larga lucha. Y de manera muy especial también, tengo que extenderle mi gratitud a ese gran amigo que tenemos, a ese gran cubano, Lilo Vilaplana, Lilo Vilaplana, que entregó todo su amor porque esta película fuera capaz de captar la realidad del sufrimiento y del heroísmo del presidio político cubano. A su esposa también, Iracema Hotel, que ha trabajado también sin descanso por lograr este objetivo. Yo creo que la película pronto va a estar al alcance de todos. Se está trabajando en los últimos detalles. Ahora vendrá próximamente la musicalización. Y después va a ser el vehículo que va a permitir a aquellos que han vivido de espaldas a la realidad de Cuba, de aquellos que han permanecido insensibles a ese dolor, que no es solamente el dolor del presidio político, sino el dolor de más de 11 millones de cubanos, pues van a tener la gratitud también y van a tener eso. Finalmente, finalmente, aunque debía haber sido lo primero, pero quise dejarlo para último, para abrigarlo bien en mi corazón y estas palabras. Yo quiero dedicar esta actividad de hoy, este almuerzo de confraternidad de Alfa 66, a aquellos hombres que como Vicente Méndez, que como José Rodríguez Pérez, que como muchos otros cubanos que integraron las filas de Alfa 66, regaron con su sangre generosa la semilla de la libertad de nuestra patria para que ese pueblo algún día pueda salir de la esclavitud y pueda vivir en prosperidad, y pueda vivir en armonía, y pueda recoger el fruto de esa sangre que regaron los surcos de la patria. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos en el día de hoy. Los felicito por su determinación de venir aquí desafiando los peligros, desafiando las adversidades, porque con cubanos como ustedes, y con personas, porque también aquí hay norteamericanos a los que quiero mucho, que están aquí presentes, la libertad de Cuba está garantizada. Muchas gracias. Nosotros habíamos invitado a Héctor Fabián, pero aparentemente no ha llegado, o sea que estamos brincando, compañeros que nos iban a dirigir la palabra. Queremos que Agapito Rivera nos dirija unas palabras. Agapito no necesita presentación. Agapito solo es parte de nuestra patria. Agapito es la lucha nuestra. Agapito nos representa a todos. Nos representó en Cuba con su combate, con su lucha, y ahora nos está representando dignamente en el exilio. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. No cabe duda en lo que ha dicho AFA 66 y la lucha que llevamos nosotros dentro de Cuba. No cabe duda para nadie que nosotros siempre tuvimos, tenemos y tendremos la razón siempre. Nosotros iniciamos una lucha bien temprano. Y gracias a Dios no nos equivocamos. Porque cada día están llegando los hijos de muchos de los que nunca se dieron cuenta de lo que había en Cuba. Nosotros fuimos a la lucha convencidos de por qué luchábamos. Y estamos convencidos de la causa más linda que se puede abrazar. Es ser anticomunistas. Porque los comunistas los únicos que reparten es hambre, envidia y calamidad. Cada día entierran más a los pueblos. Porque ya van 61 años. Muchas personas, inclusive en este exilio, no por los Estados Unidos, tienen bloqueado a Cuba. Sin embargo, hoy, esa palabra no la pueden decir porque Venezuela es un país muy rico y en 20 años la tiranía cubana se la comió. Hoy, estemos preparados. En cualquier momento, viene el problema en Cuba que tiene que venir. Porque hoy, no hay para dónde coger. No hay para dónde robar como se robaron al pueblo cubano todo lo que tenía. Se fueron al África, robaron y mataron a una cantidad de muchachos por allá que no tenían necesidad de salir. Le deben a todo el mundo y no pagan. Ese es el bloqueo que tiene Cuba. Que son una pirámide de traidores y rateros. muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Agaprito, por tus palabras. Agaprito, Reynor me pidió que te diera este diploma por la ayuda. Alfa 66, certificado de donación por 250 pesos, almuerzo de confraternidad. Fecha, sábado 14 de marzo, Miami, Ese es el certificado. Gracias. Muchas gracias, Agaprito. Gracias, Reynorio, a todos. Gracias. Ahora, a uno de los nuestros, Albertini, queremos que nos dirija una palabra. Albertini es expreso político amigo de Alfa 66 durante muchos años. Su sacrificio no ha sido nunca en vano. Me recuerdo una de las primeras entrevistas que me hizo Albertini hace años cuando el creo que fue cuando el secuestro de los pescadores Buena entrevista, un hecho que marcó un hito en la historia de Alfa 66. Gracias, muchas gracias a Alfa 66, a Osiel, a Ernesto Díaz Rodríguez y a toda la dirigencia de Alfa 66 contando a mi querida Sara Martínez Castro. Gracias por pedir que hable aquí en este almuerzo de fraternidad de Alfa 66 que como dijo Ernesto Díaz Rodríguez no podíamos dejar asistir, tenemos que guardar los temores en los hogares y seguir tomando precauciones con nuestra vida normal. En estos momentos presido el penclop de escritores cubanos en el exilio y Alfa 66 y sobre todo el secretario general de Alfa 66 Ernesto Díaz Rodríguez forman parte del ejecutivo de el penclop de escritores cubanos en el exilio. Voy a hablar precisamente de lo que el penclop está haciendo en estos momentos porque es parte de la lucha total. Estamos enfrascados en una lucha ideológica frente a la desinformación del régimen castrista. El régimen castrista a través de sus órganos de prensa como todos sabemos son gubernamentales y de sus compañeros de viaje que se esconden se ocultan y se disimulan alrededor del mundo en centros académicos universidades etcétera etcétera. Bueno nuestra labor es resaltar en todos los foros que se nos brinden que son muchos la desinformación y como a través de una prensa vendida y de colaboradores intelectuales están tratando de banalizar todo el mar que han hecho ellos saben que como sistema están fracasados y hoy a través de esos voceros culturales entre comillas pues tratan como dije de banalizar todo el mar para que el día de mañana prime esa teoría que ellos enarbolan frecuentemente cuando le es necesario para su interés todos somos hermanos borrón cuentra nueva y eso lo quieren hacer a través de la desinformación intelectual la película plantado es un ejemplo claro vívido de que no podemos ceder no podemos someternos a esa desinformación que apela incluso a nuestros sentimientos fraternos y cristianos esa es una lucha que no podemos abandonar y en la opinión nuestra del pen club se ha convertido en una lucha sumamente importante porque la etapa de la lucha subversiva lucha armada pues ha quedado relegada de cierta manera a esta lucha dentro de los medios sociales vamos a seguir adelante con el concurso de todos ustedes y el pen club ha recabado y ha logrado el apoyo de otros centros de pen sobre todo de Iberoamérica para que nos acompañen en esta cruzada gracias a todos gracias gracias por tan bellas palabras vamos a hacer un receso para almorzar durante un rato bueno ya creo que nos llenamos un poco el estómago estamos satisfechos con la comida y queremos seguir oyendo las palabras de nuestros compañeros vamos a llamar a nuestro querido compañero Pedro Corzo Pedro Corzo es el presidente del instituto de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo Pedro por favor gracias Pedro muchas gracias y buenas tardes mire el instituto de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo que se fundó ya hace más de 20 años se impuso la tarea de recoger la lucha del pueblo cubano o para ser más preciso de un sector del pueblo cubano contra la dictadura de los castros y realmente aquellos que hemos tenido la posibilidad de conversar con cientos de hombres y mujeres que enfrentaron al régimen totalitario nos percatamos de lo rica de lo cuantiosa que es esta lucha es este proceso y confieso que Alfa 66 tiene en ese contar un espacio muy especial muy notable tiene héroes tiene heroínas tiene numerosos mártires y por eso me siento muy satisfecho de estar aquí y más satisfecho todavía de que hace aproximadamente un mes iniciamos un documental titulado Coraje dedicado a la memoria de ese hombre gigantesco que se llamó Vicente Méndez al rendirle homenaje a Vicente Méndez le estamos rindiendo homenaje a todos esos hombres a todas esas mujeres que hicieron posible esa dedicación y sacrificio gracias al legado de Alfa 66 muy agradecido por lo que han hecho los hombres y las mujeres de Alfa 66 al igual que la gesta de los plantados gracias a ustedes muchas gracias Pedro muchas gracias un abrazo del exilio un abrazo de Alfa 66 para ti bueno ahora vamos a llamar a una persona que señores tiene que ser esto es leído por todos nosotros porque es el que nos está diciendo a diario hablándonos de Cuba hablando de lo que está pasando dentro de la isla es uno de los más estudiosos de nuestra de nuestra problemática cubana me refiero a Julio Chilin Chilin por muchísimas gracias por por este privilegio de decirle unas palabras palabras y me uno a la felicitación a Alfa 66 por realmente por seguir siendo una de las glorias de nuestra patria una una nación no necesita tener territorio para existir pero si necesita de héroes de leyendas de personas dispuesta a dar y entregar su vida por ella y mirando en en este salón en cualquier dirección que miraba yo decía que orgulloso ser cubano un amigo que justo acaba de salir una pareja que lo conocía José Antonio Font que ya partió decía que los cubanos éramos un un tribu un tribu muy especial y cuando nos ponemos a pensar y yo creo que no sólo los que están aquí físicamente sino muchos de los que están aquí desde otra dimensión ustedes compartieron tantos con muchos de ellos y les aseguro que si les preguntara si sienten que están todavía presente por supuesto que sí y la razón es porque les une ese ideal ese principio que sigue vivo esto dice mucho de los cubanos de los cubanos Orlando Bosch otro gran paratriota decía que los procesos de liberación obligaba que algunos estuvieran en la vanguardia para que otros vinieran en la retaguardia creenme que no sólo en inspiración sino en el demostrado esfuerzo de Cuba hay pocos pueblos que han dado tanto y que no ha podido el tiempo domar ese espíritu realmente es un privilegio y un honor para mí sentirme cubano y ustedes tantos de ustedes que están aquí son una razón por la cual eso eso es así de niño recuerdo la huelga de hambre de Pedro Luis Boitel y realmente muchos de ustedes vivieron esa esa realidad por eso la gran importancia de la película plantada de instituciones que mantienen la memoria viva como la de Pedro Corzo como el PEN Alfa que tiene sus rosarios de hombres que se han sacrificado hombres y mujeres gracias les doy de corazón por todo lo que han dado por todo lo que dan y eso es lo que hace un pueblo es por eso que podemos tener fe en el futuro de Cuba muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Julio muchas gracias ángel de Fana le hicimos una emboscada para que viniera aquí a decirnos unas palabras como todo el mundo lo queremos angelito como le llamamos el director de los plantados y déjeme decirle una cosa hay una hay una santa inglesa inglesa que se llama catalda yo estaba hablando con el reverendo añorga que es la que le tenemos que rezar que es la que está para prevenir la epidemia santa del siglo después obvio después de Cristo dice que los milagros de ella cuando llegó a Italia se apelló de un barco que había una epidemia muy grande y se acabó la epidemia y luego visitó otros lugares que había epidemia y también se acabaron las epidemias o sea tenemos que rezarle a Catalda Catalda por favor ayúdenme muchas gracias tantos amigos que nos reunimos hoy como otras veces con corona o sin corona nos reunimos ¿verdad? Alfa es muy importante por su historia y por su presencia de cada día en la lucha por la libertad de Cuba y yo no puedo evitar cuando estoy con Alfa recordar a Nazario no puedo evitar a ese gran hombre a ese gran amigo a ese gran patrio el próximo domingo que es mañana a las 5 de la tarde la presentación del libro de Basilio Guzmán en el Museo de la Diáspora que está en Coragüey y la 12 avenida ahí mismo en la esquina va a ser la presentación de ese libro un libro importante donde Basilio cuenta su historia y con la magistral edición de nuestro hermano Ernesto Díaz Rodríguez no se olviden mañana a las 5 de la tarde yo he recibido alguna felicitación por la revista Lux que yo humildemente edito y que con el cual estoy comprometido ¿verdad? con esa edición que hace muchos años que se venía editando y yo era el que la producía y ahora ya deja de ser de la Federación Eléctrica que era el patrocinador de esa revista desde Cuba y en esta nueva etapa que es como yo le llamo yo soy ahora el editor no solamente el que la fabrica sino también el que la edita y y me complace mucho en haber recibido las felicitaciones de ustedes ¿verdad? porque creo que expresa esta revista la combatividad del pueblo cubano por su libertad y la fortaleza de los que vivimos en este país por mantenerlo dentro de la democracia dentro del capitalismo dentro de los principios que fueron fundados esta gran nación así que está al servicio de ustedes algo no es como una propaganda sino que está al servicio de todos ustedes siempre la revista la luz y nada nos complacemos en compartir con ustedes en recordar la historia de Alfa 66 tan importante que nos llena de orgullo a cada uno de nosotros y a mis hermanos del presidio político que naturalmente siempre están y estarán presentes en cada una de las actividades en favor de la libertad de nuestro país muchas gracias gracias Ángel muchas gracias bueno ahora nos tiene que dirigir la palabra Lilo Villaplana Lilo guionista productor y director de cine y televisión y donde también se dice su más reciente producción la película plantado Lilo por favor el gallo de Alfa 66 muchas gracias yo siempre digo Ángel y Ernesto que no me gusta hablar en público me pongo nervioso primero que todo gracias a Leopoldo Fernández Pujal que patrocinó esta película para poder llevar a cabo un sueño que hace 20 y pico de años estaba acariciando los plantados gracias a Perdón a Ernesto Díaz Rodríguez a Ángel de Fana que me seleccionaron o confiaron en mí para esta película primero que todo gracias a todos los plantados a sus héroes a sus hombres que en las cárceles eran más libres eran más libres que todo el pueblo cubano que estaba sometido al al castrismo bueno gracias a parte del equipo que está acá mi esposa y la SEMA Héctor Medina actor Jennifer Rodríguez Roberto Escobar actor Media Villa director de arte de la película que hizo un gran trabajo sonográfico Humberto Reyes uno de los protagonistas de la película entonces de las cosas más lindas que ha pasado en la película ya la verán es la unión la amistad el el encuentro esa fusión que existió entre equipo técnico de producción actores y plantados de verdad ver a Napoleoncito cerca de Media Villa hablándole de la de cómo eran las gavetas cómo era cómo se construían eso era muy lindo o que llegaban a visitar algunos plantados a Gapito o alguien y los actores paraban parábamos en el rodaje y le damos un aplauso ese aplauso de reconocimiento porque ellos son los verdaderos protagonistas de esta obra disfrútenla los quiero mucho fue está Cuba pronto será libre estamos trabajando para eso todos todo lo que hagamos va a ser para eso anoche liberaron a Alcántara está plantado José Daniel Ferrer dentro de Cuba está Quiñones preso hay que seguir luchando por esos presos que están adentro hay que hacer la voz todos nosotros y unirnos todos por Cuba Libre gracias a todos bueno para cerrar el acto y antes que nada quiero a todos los que están aquí nuestros compañeros que uno no lo puede mencionar nombre por nombre darle el abrazo fraternal la gracia por haber asistido a este almuerzo que pensábamos que iba a ser lo peor que no iba a venir nadie porque el virus que tenemos aterrorizándonos pues no no pudo con nosotros vinieron aquí estuvieron aquí no tuvieron miedo y eso es una gloria para nosotros los cubanos para nosotros los los miembros de Alfa 66 muchas gracias por la asistencia de todos ustedes y ahora para finalizar Sara Martínez Castro pero ante todo yo quería recordar a un gran compañero a un gran hermano a un gran combatiente de Alfa 66 que en esta ocasión no ha podido acompañarnos por problemas que tuvo un accidente me refiero a Reynor Rodríguez que está convalesciente tuvo varias fracturas en las costillas estuvo ingresado a un centro de recuperación y su salud está un poquito comprometida en estos días pero él se va a recuperar y próximamente va a estar aquí con nosotros pero él mandó a su hijo Javier con estos adornos preciosos y simbólicos que hemos tenido en las mesas y yo quería hacer llegar a él nuestro abrazo fraterno y nuestra gratitud por todo lo que ha dado no solo a Alfa 66 sino a la causa por la libertad de Cuba oye muchas gracias Ernesto por por el recordatorio porque si no iba a perder un primo porque se iba a pelear conmigo y yo no quiero que Reynor después de tantos años juntos que se pelee conmigo Sara por favor pero ya Reynor está bien gracias a Dios se encuentra bien no tiene dolores ha rebajado de peso la azúcar la tiene perfectamente bien tremendo cacho de hombre no hay problema con él es para mí un honor pertenecer a Alfa 66 llegué de Cuba a los 19 años de edad en el año 1970 estando en esos primeros días fue el desembarco de Vicente Méndez no tuve el privilegio de conocerlo personalmente pero sí a través de los testimonios de esos que lo conocieron y sé que ese guajiro sin preparación académica tuvo el coraje suficiente tuvo presente en todo momento que había que salvar el decoro de la patria por eso luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista y siendo oficial del ejército rebelde se dio cuenta de que aquello era una farsa y se levantó de nuevo en armas en las gloriosas montañas del Escambray el guajiro siguió luchando y nos sirvió de ejemplo a todos nos recordó que mientras la patria sufre un cubano digno no puede descansar hace muchísimos años escribí unos versos dedicados a Vicente Méndez un trovador que muchos de ustedes conocieron Pedro Tamayo le puso música a estos versos la Universidad Internacional de la Florida se interesó en utilizar esa canción en un documental que hizo sobre Cuba Margarita Talleda hizo otro documental y también me pidió permiso para utilizar los versos musicalizados por Pedro Tamayo yo quiero humildemente compartir esto este poema que el único valor que tiene es el amor la devoción el respeto que yo siento por ese gran cubano Vicente Méndez coraje de un guajiro soñador soldado fiel con dolor de patria emprendiste el viaje para lavar tanto ultraje que hizo tu sangre mambiza darse toda tan deprisa que no que no hay un rincón de oriente donde tu nombre Vicente no lo custodie la brisa Vicente Méndez valor de un corazón bendecido por la pólvora latido de un verso ante el paredón yo te busco en la emoción de la palabra trinchera y te encuentro en la primera esperanza de un regreso porque Cuba se hizo obeso cuando tu amor se hizo hoguera muchas gracias bueno con las palabras de Sarita les volvemos a dar las gracias por su asistencia y damos por terminado el acto muchas gracias a ustedes por su asistencia de amor